¡Hola! ¿Qué hacéis? ¡Ya estamos aquí! ¡Blog Frantoño! ¡Blog Frantoño! ¡Blog Frantoño! ¿Qué hacéis? Pues mire, ya estamos aquí en la situación como había la semana pasada, en el blog Frantoño número 2, que es en la situación que dije cuando me iba a decorar todo esto que me iba a poner a presentar las cosas desde aquí ¡Y mira que cosa más bonita! ¡Mira que preciosita! ¡Mira que 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 ¿Cómo se llama esto? Bueno, es que estará bueno ahí, esto es un vídeo representativo que se va a ver durante todos estos tiempos, mientras yo grabo las presentaciones y diré vosotros ¿Me importa un pepino lo que me está explicando? Así os lo cuento también. La cuestión es que estamos aquí en otro de los Frantoño más después de haber decorado la casa pues hemos hecho otra otra cosa más, hemos hecho una excursión una excursión que tú puedas hacer en otoño en este caso es en otoño porque aquí en mi ciudad Málaga, Andalucía, España Unión Europea, llamanse el mundo entero, ve en este otoño y es un festiva que hacen, que no es de aquí Maracitano que es de por ahí de los norte, de los norte, de los norte de las porcas y estas cosas que es el Octoberfest ¿Os acordáis el año pasado cuando yo hice el blog a Frantoberfest que fue una edición especial aparte? Pues el año pasé metió en el blog a Frantoño porque yo tengo que meter contenido El año pasado los blog a Frantoño eran uno nada más y este año son cuatro La cuestión es que me viva el tema, que a qué tiene que hacer No me gusta más me like al botón que es colorado, y a todos los botones en suscribirte al Facebook, al Twitter al X a que más, a Youtube a todos los botones que tengáis que darle like así me mandé mensajito y yo lo leeré Nada, y ahora después de haber soltado toda esta chorra de tontería que se me trata la lengua, que se me traba la lengua, es que yo la dislexia la llevo muy en los interinos de los adentros Os vengo a decir lo que os traigo esta semana y que os traigo esta semana, pues ya lo he dicho pero como yo tengo que repetir las frases 800 veces, ya está La cuestión es... ¿Cómo llega la presentación? ¿Cómo llega la semana pasada? Todo esto lo corto ya, no te preocupes, esto no se va a quedar que en la conversación, la excelente que viene el vídeo este Bueno, pues como estoy en Málaga grabando esto, y lo están viendo desde ahí desde el Ogroño, pues que venga a presentar y que entre el segundo blog Frantoño Muralgo sí, pero me ha quedado de menos Bueno, pues ya estamos aquí, ya hemos venido Uy, qué tiembla esto Qué tiembla Bueno, la cuestión es que hay más para adelante van dos personas que no sé si saldrán o no saldrán de vez en cuando los coger desprevistos y enfocaré Dice que con la manita Este sí sale, míralo a ver, por ahí va Y la cuestión es que ya hemos llegado aquí a Torros Costa y vamos a ver el octobre que es lo que es que es lo que es el octobre Estamos en septiembre Estamos en septiembre, pero... Ya lo he dicho, la casa que ahora cuando llegue mayor lo enseñamos y nada, a ver... Si lo pasamos igual de bien que el año pasado ¿Os acordáis el año pasado? ¿Os acordáis el año pasado que estuvimos? Pues yo no me acuerdo Ponerte los vídeos y los recordaréis Bueno, nos estamos viendo del tema totalmente Que ya queda de espalda la Iza Iza di hola por lo menos ¿Habéis visto que bonito? Las hormiguitas, las mariposas y esas cosas y la Iza que bien sale ¡Corre! 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 Bueno, pues ya estamos aquí Ya estamos llegando Ya se insinuamos un chiquito y cosas de estas Ahora cuando llegamos allí grabamos la entrada Con las gafas del pilate tampoco de una cita mierda ¡Adias Selly! A ver, Torro ¡Vamos! 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 Vamos a dar una vuelta a ver lo que se encuentre por ahí ¡Vamos! ¡Vamos! La cerveza ¡Vamos! 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 y y y y y y y y a traer las cervezas, a largo habrá que beber o que comer, que sea caro, y ha visto la parrilla, que es una hermosura, vamos a comer, vamos a comer ya, vamos a enseñar la zona de comer. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya hemos salido de ahí, habéis visto todos los puestos que hay de comida, de bebida, a ver, a después nos pararemos a comer, y ahora vamos a ver aquí que es como una fecha, ya podemos hacer que hay más, ya vamos a ver dónde vamos a comer. Y ahora vamos a ver los puestos de los hippies de la feria de toda la vida de Dios. ¡October 6! ¡Gracias! 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 un poco con la vista y con el guan más que son nuestros amigos de ver en málaga un saludo desde aquí y un saludo también a la niesta web si bajar ya un poquito y está leyendo en los vídeos la cuestión que me viene el tema que te indicaste que tenía que dar me gusta más verdad y al botón que es colorado a todos los botones a suscribirse al google twitter al puente y esto ya no existe no para la cuestión de que todos los botones que tengan que darle like y ya está con la vida está muy bien y que nos vemos otra semana más en otro vídeo de otro gran sueño más que quedan todavía dos por ahí y que hasta luego corazón y que estén muy felices y y y y y y